El informativo de la red de medios alternativos. El informativo de la red de medios alternativos. Les vamos a dar por hoy el número para que se puedan comunicar. Es el 266-57-625-077. Repetimos Nico. 266-57-625-077. Es un 6 solo. 266-57-625-077. Así es. Bueno, le damos los buenos días a toda la audiencia. Y vamos a hacer la aclaración que este número es solamente por el día de hoy. Porque hemos tenido algún problemita con el otro número. Pero bueno, ya pronto lo vamos a solucionar. Sí. Hoy tenemos al grupo Renacer para el segundo bloque. Y tenemos una consigna relacionada a todo lo que tiene que ver con los procesos de pérdidas, de duelo. Que tiene que ver... La consigna es ¿Cómo encontrás sentido en los momentos más difíciles de la vida? Eso lo puede mandar al número que dijimos antes. O al Instagram de las residencias en salud mental comunitaria, que es arroba risamce.sanluis. Muy bien, sí. Y tenemos anuncio para el día de hoy. Vamos a recordar que la semana pasada tuvimos una entrevista con Pelucas Solidarias. Y bueno, en su trabajo de hacer pelucas de cabello natural, siguen recolectando elementos que pueden ser cabello, peines, tinturas, champú. ¿Te acordás todo lo que nos dijeron? Sí. Yo creo que también alguna... Y el número para contactarse es el 2665-11-6512. Así se pueden comunicar a Pelucas Solidarias. ¿Cómo es el número, Fabi? 2665-11-6512. Muchas gracias. También tenemos, para hacer recordar a los oyentes, que tenemos la línea 911 para aquellas personas que en situación de suicidio, digamos, para abordar esas temáticas, pueden comunicarse y pueden ser atendidos por personal psicológico. Claro, que sienten depresión también, esas cosas. Y también tenemos un taller de seis encuentros que se llama Escribir Siento. Lo va a coordinar Amparo Charro Jiménez. Se dará en el lugar que se llama Naranjo Tienda Natural. Inicia a partir del jueves 7 de noviembre de 19, 20, 30 horas y culmina el 12 de diciembre. Así que, bueno, quienes estén interesados en hacer un taller de escritura, pueden comunicarse con Amparo. ¿Y esa dónde se...? Es Avenida del Viento Chorrillero, 3345. Juana Coslay. Juana Coslay, sí. Bueno, esto es el primer bloque. Ahora, antes de pasar al segundo, vamos a estar presentando alguna canción. La semana pasada fue el aniversario del natalicio, o cumpleaños, como se le dice, de Charlie García. Y también de otro músico que no ha sido homenajeado tanto la semana pasada, que es Federico Moura, vocalista de la agrupación Virus, muy conocida en los 80, que ha fallecido a finales de esa década. Vamos a escuchar la canción sin disfraz. Bueno, ahí pasaba este temazo de Virus. ¿Qué temazos que tiene Virus? Recién hablábamos con Nico. Amor descartable, wadu wadu, imágenes paganas. Mirada speed, superficies de placer, encuentro en el río, etcétera, etcétera, etcétera. Federico Moura, que además fue productor del primer álbum de Soda Stereo, él fue el que insistió para que entre, tratame suavemente en ese disco. Así que también, no solamente es un mérito como vocalista, sino como productor. Bueno, volviendo un poco a la consigna del programa de hoy. ¿Cómo encontrás sentido en los momentos más difíciles de la vida? Ya tenemos respuestas de oyentes. Por ejemplo, Abel de Potrero de los Funes, dice que encuentra sentido conectándose con sus seres queridos y sentir que no es el único que sufre. Recién hablábamos, Nico, a vos también te vas a dar una frase. Claro, claro, porque a veces no sos el único que sufrí. Hay otros que sufren. Está bueno eso. Es verdad, eso un poco alivia el sufrimiento. Sí, hay una frase... No te sentís solo. Sí, hay una frase que comúnmente la sabemos decir cuando estamos en un velorio, y es decir, te acompaño en sentimiento, ¿no? Y qué importante es sentirse acompañado. Debe ser la frase más oportuna para decir en el momento, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pues sentirse acompañado, es verdad. Estás acompañado y bueno. Bueno, yo hace poco estuve internado por un problema de salud y también llegaron muchos mensajes. Así que gracias por hacerme sentir acompañado. Sufrí un poco veros. Los pinchazos y de narices de sangre y todo eso. Así que bueno, seguimos con más mensajes de oyentes. Sí. Micaela de Ciudad de San Luis dice que para salir de momentos difíciles le ayuda a focalizarse en su cuidado, cuidar su salud, su higiene y las relaciones interpersonales. Volviendo a esto de sentirse acompañado, también cuidarse uno mismo. Yo un poco resueno con lo que dice Mica, cuidar la alimentación. Es como que uno se va dando un poco de amor y así va cobrando sentido nuestra realidad también. Se va atiniendo nuestra realidad un poco más. Claro, pero que no te agarra un poco la depresión, ¿no? A veces también te lleva a la depresión en esas cosas. Y bueno, te alimentás. Si no te alimentás, vas perdiendo fuerza y esas cosas ya te tiran más abajo. Claro. Sí, sí. En la consigna que dice, ¿cómo encontrar sentido en los momentos más difíciles de la vida? Contesta Cecilia de San Luis y dice, me sirvió preguntarme por qué me pasaba. Luego de buscar una respuesta que no se completaba, salí adelante compartiendo y hablando de ese dolor. Bueno, qué interesante también lo que dice Cecilia. Hacerse preguntas, la reflexión, ¿no? También es un poco darle un poco... Con eso le ayudamos a dar sentido. Hay una frase de, no sé si era de Chaplin, que decía que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Como que reflexionar, tomar distancia, ubica un poco ese acontecimiento doloroso en la película que es la vida, un poco. Y bueno, ayuda un poco a metabolizarlo. Sin negarlo, ¿no? Tampoco. Pero bueno. Esos han sido mensajes de oyentes. Ahí estaremos atentos si quieren seguir escribiendo. Y ya para, antes de darle paso a los visitantes, las visitantes del programa de hoy, que es el Grupo Renacer, vamos a cortar con una canción de otro cumpleaños de la semana anterior, Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, con esta canción que se llama Cinema Verité, que lo hizo con el grupo Cerujirán. Suena Radio La Bulla. FM 100.5 La Bulla. Comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org Bueno, estamos de vuelta en Alto Mambo. Programa Número 43. 43. Hoy nos visitan dos compañeras muy especiales. Les voy a pedir que se presenten. Vienen del Grupo Renacer y la idea era conversar un poco sobre sus experiencias, sobre sus saberes y, por qué no, dar respuesta también a la consigna que nos recordaron recién los compañeros, cómo encontrar sentido en los momentos más difíciles de la vida. Elena, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Ana María, mamá de Pablo. Pablo partió hace tres años y medio de COVID. Y bueno, ¿cómo encontrar el sentido? Por supuesto que al principio uno no le encuentra sentido a eso, porque, bueno, es algo que uno no espera. La vida siempre te dice como que los papás o los abuelos son los primeros que se van. Jamás pensaste que era tu hijo el que podía irse. Y resultó así, porque culturalmente no estamos, digamos, educados para esa otra opción, que es muy común y que, bueno, pero en la sociedad no está muy arraigada. Y a partir de ahí, con ayuda de amigas que entré en Renacer, Renacer fue un lugar en donde le encontré realmente el sentido. Claro. El sentido, no a la muerte, pero a mi nueva vida, a una transformación de la vida y del pensamiento, y una nueva vista de lo que es la muerte. Mi hijo sigue viviendo conmigo en mi corazón, lo va a hacer eternamente. Y yo trato de ser, a partir de ahí, y gracias a Renacer, que me dio las herramientas, de poder ser esa transformación, de haberme podido transformar y cada vez ser mejor persona, porque yo sé que es la única manera que puedo volver a estar con él. Interesante. Bueno, hola, yo soy Paola, la mamá de Josefina, que es la que me trajo a Renacer. Claro, sí, yo cuando vos nos contabas la consigna, yo digo que nosotros sabemos muy bien de qué se trata esto, de encontrarle un nuevo sentido a la vida, porque realmente cuando pasa esto, que nuestros hijos parten, nos quedamos como en cero. Yo digo que nos reiniciamos, porque la verdad que no somos nunca más los mismos. Nosotros en Renacer hablamos de que somos los papás del día después, porque no importa la forma ni la edad en la que partieron, sino que todos sentimos lo mismo. Eso es algo que nos une. Y bueno, en Renacer encontramos un lugar en el que nos enseñan que hay un sentido a la vida, que podemos, con todo este sufrimiento, transformarlo en amor, sobre todo hacia el otro, que ahí es donde se produce esa magia, que nosotros decimos que es ayudando al otro, porque nuestro grupo es un grupo de ayuda mutua. Transformamos todo ese sufrimiento en amor, damos amor en nombre de ellos, ayudando al otro, poniéndonos en el lugar del otro, en realidad ahí es donde se produce esto de decir, yo dejo mi dolor de lado para ponerme en el lugar del otro, que sé que está pasando algo que yo ya pasé, y que en los primeros tiempos es tremendo. Por eso Renacer hace mucho hincapié en estos papás nuevos que llegan, porque necesitan más, pues a ver, esto es para toda la vida, esto no se termina nunca, esto es hasta el día en el que volvamos a unir, a juntarnos con ellos, porque así lo creemos, que vamos a volver a juntarnos con ellos. A pesar de que como decía Anita, están en nuestro corazón más que nunca, viven con nosotros todo el tiempo, nos dan señales todo el tiempo. Esto es una señal, o sea, nosotros estamos hoy acá con ellos, dando amor en nombre de ellos, y también nosotros decimos que es la forma que nosotros encontramos de honrar la vida de ellos, de este paso por este plano, el paso de ellos por este plano, son los para qué, yo siempre digo que a mí Josefina me mandaba mucho cuando estaba acá, entonces yo digo que me mandó a seguir trabajando en nombre de ella, porque es imposible que no haga algo en nombre de ella, que lo siga haciendo, pero bueno, es una tarea fantástica, porque llena el alma, porque hace que uno pueda decidir hacer algo con eso, que al principio uno no entiende nada, no sabe para dónde ir, no entiende qué va a hacer, y bueno, y en Renacer aprendemos a cómo transitar este nuevo camino, y con algo maravilloso que es ayudar a un paro. Y haciendo un punto ahí para la oyentada, por ahí, ¿cómo definirían al grupo Renacer? Que un poco lo fueron diciendo, pero para hacer foco... Sí, bueno, Renacer es un grupo de ayuda mutua, de papás que ayudan a otros papás, y que quería hacer hincapié en eso, porque no solamente los papás que ya hemos pasado un tiempito, y que estamos transformándonos, y estamos encontrándole el sentido, sino que ellos también nos dan a nosotros. Por eso es la ayuda mutua, porque ese abrazo que nos damos en las reuniones, con los papás nuevos, también a nosotros nos llena de mucho amor, y bueno, es un lugar en donde nos reunimos cada 15 días, nunca queremos, pero siempre hay papás nuevos, o sea, es lo que uno menos quisiera, pero siempre hay papás que necesitan de esa ayuda, y bueno, gracias a Dios, San Luis, en San Luis se ha formado este grupo, que se ha hecho muy, ¿cómo podríamos decir? Sí, muy firme, muy sólido, mucha gente comprometida, por suerte. La gente se ha comprometido, entonces hay un lugar en donde la gente sabe que en la Secretaría del Parque, cada 15 días tienen un lugar. Parque de las Naciones. Parque de las Naciones. Sí. A las 18 horas. A las 18 horas. Los sábados. Los sábados cada 15 días. Sí, una pregunta, ¿qué renacer, digamos, cómo surgió, tiene ya varios años en Argentina, cómo empezó esto? Empezó hace 36 años, 36 años. cumplimos 36 años, ahora este año, es el número 36. Fueron dos papás que perdieron a su hijo en Río Cuarto y a partir de eso, ellos decidieron no quedarse con que habían perdido a su hijo y nada más, que la vida se terminaba ahí, porque realmente uno siente que la vida se termina. Claro. no entiende nada, no sabe para dónde irnos, y bueno, ellos fueron muy generosos, porque ellos no solo pensaron en ellos, sino en otros papás que hubieran pasado por lo mismo, y así, como yo decía recién, hace 36 años no existía internet, era mucho más complicado comunicarse, agarraron el diario Puntal, que era el diario de Río Cuarto, buscaron así quién, chicos que hubieran partido y fueron y llamaron, fueron y tocaron la puerta de esos papás. Claro. Se empezaron a juntar, que hasta el día de hoy se juntan en el círculo médico, porque Gustavo es médico. Claro. Y se empezaron a juntar, y bueno, y una vez que estuvieron ahí, dijeron, bueno, ahora vamos a buscarle un marco teórico a todo esto, y empezaron a investigar, y se empezaron a rodear de gente que supiera, les llegó un libro de Víctor Frank, que él habla sobre el buscar el sentido de la vida. Claro. Justamente, entonces, bueno, y un montón, hay un montón de bibliografía y de cosas que se fueron haciendo, y a lo largo de estos 36 años se ha ido perfeccionando. Se ha escrito mucho. Sí. Se ha escrito. Hay muchas cosas, muchas, porque aparte, acá se da algo. Nosotros, lo que hacemos en las reuniones es la vivencia de cada uno. O sea, lo que le pasó a ella, seguramente, a lo mejor hoy no me sirve, yo lo escucho, y a lo mejor hoy no me pasa a mí. Ahora, la próxima, la semana siguiente, me acuerdo, me pasa, y me acuerdo de lo que dijo Ana en la reunión, entonces yo, y eso es lo que se produce, porque a todos nos va pasando lo mismo, a lo mejor en distintos momentos, pero bueno, ahí es donde se da la ayuda mutua, y esto de la vivencia, de lo importante que es escuchar al par, o sea, el otro que está pasando por lo mismo, es increíble, porque uno lo escucha y dice, sí, a mí me pasa, o sea, uno se siente identificado, y en esto es muy importante, escuchar a alguien que le haya pasado lo mismo, porque uno se siente, al principio uno se siente muy solo, uno cree que es lo único que le pasó, que nadie en el mundo ha sufrido este dolor que estoy sintiendo, porque realmente es el sentimiento, y cuando uno ve que hay otra gente que lo pasa, y que puede, porque nosotros decimos, la publicidad nuestra, lo mejor es vernos a nosotros, cómo estamos, claro, porque así como nosotros, que yo les contaba recién, que nos contamos a fin de año, todos los, la gente del renacer del mundo, que quiere venir, el año pasado en Miso Sardino, había gente de México, de Uruguay, de España, somos un montón, y bailamos, y cantamos, y charlamos, y ahí, claro, no, es maravilloso, la vida para nosotros, cambia, a partir del renacer, porque, las herramientas que nos da, como vos decís, al principio, quizás no se entiende mucho, este, me acuerdo yo, la primera vez que fui, una de las primeras veces, que fue justo un aniversario, de Renacer San Luis, y vino, vino Aldo Ponce, de Río Cuarto, que él, hace mucho, que hacía como 30 años, que había perdido a su hijo, y bueno, mucha experiencia, y hablaban de la, la dulce nostalgia, y, ¿qué es lo que era la dulce nostalgia? Yo digo, yo nunca voy a poder, recordar a mi hijo sin llorar, porque en ese momento, yo lloraba, y, y, y tenía ese sentimiento, de que no iba a poder, este, y hoy en día, siento a mi hijo, con esa dulce nostalgia, nostalgia, y, y, y dije, lo, lo pude yo también, en ese momento, por eso es, Paola dice, hay muchas cosas que en algunas reuniones no se comprenden, porque todavía no las ha pasado, pero más adelante, pasado el tiempo, vas comprendiendo muchas de las lecturas, o muchas de las cosas, este, y, te das cuenta que, todo el mundo va a poder salir adelante, sino que, es una actitud, de vida, que hay que tomar, y es una responsabilidad, una vez que uno encuentra, ese nuevo sentido a la vida, este, hay que trabajar mucho, siempre decimos, es un trabajo, eh, trabajarlo nosotros, para nosotros mismos, no es, este, y, 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 y después el resultado se ve hacia los demás, ¿no es cierto? Este, y bueno, es eso, el, el trabajo, este, que es para nosotros en primer lugar, para salir adelante, luego para el otro, y para la vida, claro, y para la vida, y se produce como un despertar espiritual, este, que habla mucho, eh, Kuber Ross, Kuber Ross, ella trabajó mucho, ella tiene muchos libros, y, ella hacía un trabajo, en el momento en el que los chicos partían, sí, trabajaba con gente, con el, en ese momento, ella, bueno, investigó mucho, hizo muchos trabajos con respecto a eso, y, y bueno, y ahí también surge el tema de las señales, que es hermoso, está, bueno, es esto, es, es entender que esto va más allá, ¿no? es lo que hablamos recién, es un amor eterno, nosotros no hace falta verlos y tocarlos, para sentir amor por ellos, porque va a ser un amor para siempre, o el acompañamiento que me decían, que venían súper acompañadas, digo, total, acá somos cuatro, claro, porque nosotros somos, siempre andamos con ellos, ahí, a cassette, diríamos falso, sí, pero sí, es esto de, de que uno, uno aprende, aprende a conectar, desde otro lugar, aprende que hay una conexión, que va más allá de lo físico, de, de tocar, de ver, de hablar, y, y ahí surge otro punto espectacular, que es el de las señales, que uno las empieza a ver, que ahora se habla mucho, porque yo ahora veo, mucha gente que habla de esto, de tener señales, es que, que uno tiene que estar preparado, porque también, uno tiene que estar preparado, para verlas, para leerlo, claro, total, total, y cuando uno abre, como ese otro, ese camino espiritual, y, y uno deja, como el, nosotros decimos, que hay un camino, oye, nunca sé, de la cabeza al corazón, 20 centímetros, que eso, porque al principio, nosotros estamos aturdidos, no entendemos nada, de lo que nos está pasando, no sabemos, y es como, entonces, cuando nosotros decimos, que logramos, ese camino, de la cabeza, al corazón, es otro mundo, y ahí, y ahí, si nosotros lo trabajamos, tenemos esa posibilidad, de abrirnos espiritualmente, a este camino, que es hermoso, que va con el amor, por delante, que es lo que ellos, nos vinieron a traer, amor, porque nadie, que hable de su hijo, esté presente o no, va a hablar, que no es amor, porque es el amor más grande, que sentimos, cuando somos mamás y papás, por primera vez, entonces, este, ahí empieza como este, este camino, que, si uno lo elige, y elige tener esta actitud, ocurren muchas cosas, yo le quería hacer una pregunta, no, esto que renacer, también se puede involucrar, algún hijo, no, puede, sí, ir, hay, hay otro renacer, pero pueden ir a las reuniones, con nosotros, con los papás, pero también, hay un grupo de hermanos, hay un grupo de hermanos, este, porque a veces, bueno, gracias a Dios, que existe ese grupo, porque, yo tengo, por ejemplo, otros hijos, no me pasó a mí, específicamente, pero hay muchos papás, que se olvidan, de los otros hijos, porque, enfocan todo su dolor, en el hijo que partió, y, y, y los hijos, se sienten como abandonados, por supuesto, que es un tiempo, hasta que, resurgen y todo, pero, es un momento, que los hermanos, también necesitan, este, de esa ayuda, este, sí, y, y, gracias a Dios, renacer, llega a los hermanos, en realidad, renacer, está abierto a todos, a todos, porque, a todos, hasta amigos han ido, han ido amigos, han ido abuelos, han ido hermanos, este, y, es fundamental, que la familia, acompaña a los papás, porque muchas veces, los papás, empiezan a resurgir, y empiezan a salir adelante, y la familia, si, si no tiene, el mismo, digamos, la comprensión, la comprensión, de todo, los papás han comprendido, la familia se queda atrás, entonces, es muy lindo verlos, a los hermanos, a los papás, a los abuelitos, que van a las reuniones, y entienden, que también nosotros, en las reuniones, la pasamos bien, que también nos reímos, no lloramos, o sea, a veces lloramos, porque hay momentos, hay momentos, papás nuevos, que se producen algunas, pero en realidad, o de emoción, no siempre se llora, de sus sentimientos, claro, claro, mi consulta es, en Villa Mercedes, este grupo, también tiene una sede, una sucursal, un lugar, para reunirse, hay papás, este, que están trabajando, pero más bien, por Zoom, porque no se ha logrado, formar, este, algo presencial, no, sí, hubo, hubo al principio, así como acá, acá, hace 36 años, o sea, sí, porque al principio, cuando surge Renacer, hay unos papás, acá en San Luis, que empiezan, con el grupo, pero bueno, en ese momento, todo dependía, de un papá, que después, cuando él no pudo más, es como que se disolvió, o sea, no pudieron sostenerlo, y de hecho, nosotros, hoy, tenemos, mamás de ese Renacer, de hace 35 años, que han vuelto, y bueno, y es lo que nosotros decíamos, porque es complicado, también, encontrar gente, que tenga esto, que se comprometa, que ponga, el cuerpo, como vos decías, el cuerpo, la voz, el oído, hay varias mamás, que también han venido, algunas reuniones nuestras, pero todavía, no logran ellas, está costando eso, sí, pero hay posibilidades, de zoom, o sea, después de la pandemia, nos cambió también, claro, hubo, hicieron un canal, de YouTube, en esa época, nos conectábamos, todos por YouTube, y si hacíamos zoom, bueno, y han quedado, que se conectan, de todo el mundo, y son unas reuniones, fantásticas, porque hay gente, de todos lados, hay muchos testimonios, muy lindos, son hermosas, las reuniones, y eso lo tienen, la posibilidad, de los papás, que no tienen, un grupo, presencial, en su ciudad, pueden conectarse, y es la manera, de poder estar, conectados, claro, sí, leí una descripción, ahí, en la página, que dice, no es un grupo, de duelo, es una alternativa, al duelo, y esto es, lo que tiene que, contrascender, o como, como sería, sí, porque renacer, no es un lugar, en donde, como recién hemos dicho, no es para ir a llorar, no es para ir a, a hablar del dolor, este, el dolor, se trabaja, a partir de, de ahí, se trabaja, para adelante, es una alternativa, este, porque hay una, este, lo que, lo que veníamos diciendo, del principio, digamos, que es encontrar, el otro, otro sentido, a la vida, o el verdadero sentido, este, a partir de, de eso, no es cierto, no es juntarse a llorar, y, y no es juntarse, para hacer un duelo, el duelo, es necesario, nadie puede decir, que no ha hecho un duelo, cuando, ha muerto algún, ser, un, un hijo, un padre, pero, pero, tiene un tiempo, y, y uno tiene que, sentir, y ver, que la vida sigue, y que, la vida de nosotros, después de eso, necesita un cambio, necesitamos saber, por qué han pasado las cosas, y, darle un nuevo sentido, un, a la vida, de cada uno, porque. Sí, en realidad, también, hay lo que dice, con respecto a la alternativa al duelo, es que nosotros entendemos, por duelo, algo que se hace en etapas, y que se supone que se termina, ¿sí? Tiene etapas, o sea, el duelo, generalmente tiene etapas, nosotros, no terminamos nunca, o sea, en realidad, no es un duelo, porque en realidad, nosotros no, a ver, esto se transforma, pero esto sigue, es lo que yo decía, al principio, que, esto es hasta el día, en el que nosotros nos juntemos con esto, o sea, esto no se termina nunca, es un trabajo, que nosotros somos conscientes, que va a ser hasta el último día, que estemos en este plano, nosotros, después seguiremos en otro plano, junto con ellos, pero, digo, es esto de decir, esto no se termina, ni mañana, ni pasado, porque además, la vida, nos sigue poniendo cosas adelante, lógico, entonces, es un día a día, nosotros decimos, es un día a día, porque, si hablábamos de un cambio de posición, que me parece re interesante, y me gustaría saber, cómo lo piensan, que es pasar, del por qué, al para qué, cómo lo piensan a eso, y bueno, si nos quedamos en el por qué, nos quedamos en el duelo, en el dolor, si pensamos en para qué, es encontrar el nuevo sentido, esa es la diferencia, para qué pasaron por esta vida, para qué estamos nosotros acá, para qué estamos, para esto, nosotros entendemos, que uno, uno de los para qué, de Pablo, de Josefina, es que nosotros estemos hoy acá, dando un mensaje, de esperanza, porque en realidad, renacer es esperanza, es esperanza, de que se puede, es esperanza, de que, de que uno, con trabajo, ojo, con trabajo, responsabilidad, compromiso, es eso, porque en realidad, uno tiene que, asumir esa responsabilidad, que está en este lugar, dando un mensaje, a gente que no le está pasando bien, que está sufriendo, y que nosotros, lo que le podemos decir, es que, tenga esperanza, de que se puede, se puede, mientras, la otra persona, que lo está recibiendo, entienda, que tiene que elegir, esta actitud, ante la vida, y que tiene que trabajar, para poder sanar, que no es mágico, que no es una pastillita, que no es, ya, entonces, nosotros, decimos que se puede, nosotros pudimos, y no somos, nada, no somos extraterrestres, si hay un montón, somos un montón, de papás, y mamás, y hermanos, y abuelos, y tíos, y familias, es como nosotros, cuando íbamos hablando, con Jorge, en el tema, que a mí, me ha pasado, en el sentido, del duelo, bueno, a mí, la semana pasada, justo perdí la madre, falleció mi mamá, pero yo ese duelo, lo tengo de otra forma, como que, no me tiro para abajo, es un dolor, que yo digo, bueno, yo, porque vos, ya tuviste un duelo, en tu vida, porque ya conociste, la muerte de cerca, claro, 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 entonces digo, bueno, porque a mi mamá, no le gustaría, tanto como a sus hijos, no le gustaría, que estén mal, entonces, ellos estar bien, ser ella la verduga, de tu dolor, eso es lo que decimos siempre, que a nuestros hijos, no son, no les gustaría ser, los verdugos, que nuestra vida termine, por la partida de ellos, porque en realidad, nosotros entendemos, que es la misión, que cada uno viene a cumplir, sean los años que sean, hoy yo les contaba, mi abuela cumple 94 años, y su mamá, vivió 101, entonces digo, yo pensé, que en la familia, éramos todas mujeres, ay no, no sé, pero digo, es esto decir, ah, en la familia, somos todas re longe, Josefina partió a los 14, y ahí se me rompió el molde, y ahí dije eso, ah no, bueno, yo entendí que ella vino a vivir a esta vida, 14 años, y eso es lo que decimos siempre en renacer, que tenemos, nosotros todos, que no lo sabemos, cuando, cuando estamos en la vida, en la vorágine del trabajo, de la vida, de que se yo, porque no lo entendemos así, porque la sociedad no nos, no nos ha enseñado, que tenemos una fecha de nacimiento, y una fecha de vencimiento, es cuando partimos, ¿no es cierto?, y digamos que tendría que ser como, como más natural tomarlo, este, porque, bueno, venimos con, con un proyecto en esta vida, y, y no sabemos nosotros tampoco, de nosotros mismos, cuando se, estará nuestro proyecto terminado, y Dios disponga, Dios o quien sea, porque, renacer es otra cosa, que queríamos decir, que, no, no, no tiene religión, ni, ni Dios, ni, se respeta todo, se respeta todo, pero tampoco no se habla de religión, ni nada, solamente, entonces, bueno, este, es eso, es para todos, es para todos, para todos, para todos los que quieran, nosotros decimos que renacer es para todos, no todos para renacer, pero por esto de que hablábamos recién, que, que implica un compromiso, sí, claro, de trabajo, primero la libertad de decir, si quiero, quiero estar mejor, esa libertad, que, que solamente uno, puede decir, decidir, nadie, te va a mandar a decir, anda a la reunión, y voy a ir así obligado, esa es la libertad que yo siento primero, y después, la actitud que voy a tomar a partir de ahí, que me cambia la vida, o sea, ese es el sentido nuevo, digo, porque, está todo relacionado, la, despertar espiritual, y todo, uno ya no es la misma persona, claro, uno ve el dolor en los demás, y, y no puede ser igual que antes, antes, bueno, cada uno tiene su vida, y, mi familia, mi trabajo, mis cosas, como que cada uno, bueno, yo, hablo por mí, egoístamente, porque es lindo, como del individualismo, porque uno quiere a su familia, a sus amigos, es muy fácil esa, pero, ir un pasito más allá, mi Pablo, me dijo esta tarea, de decir, bueno, no veo solamente lo que me rodea, acá nomás, veo un poco más allá, y se entiende más el dolor, hasta, del mundo, porque antes, uno ve la televisión, y ve el dolor, de las guerras, y todo, y como que, por ahí dice, claro, te conduelen más, es posible, que interesante, ¿no?, de que uno, a partir de ese dolor, va proyectando, mediante una misión, digamos, la misión que te dejó Pablo, la que dejó tu hija, Josefina, entonces, como que, vos ya tenés un proyecto, para mañana, no hay para pasado, totalmente, totalmente, yo, hace, toda mi vida, me he preguntado, que, cuál sería, mi proyecto, de mi vida, me lo he preguntado, y nunca he encontrado, la respuesta, este, porque sí, tuve mis cuatro hijos, formé una familia, trabajé mucho, me gustó todo lo que hice, o sea, pasé las etapas, que todo el mundo pasa, pero yo sabía, que tenía algo más, y yo lo encontré, acá en Renacer, estaba, como, revisando un poco, lo que es la página, ¿no?, y estaba viendo, que no es una asociación, no tiene una personería jurídica, es todo, como un fin, muy solidario, pero no tiene, una estructura jurídica, digamos, nunca lo va a tener, tampoco, como lo piensan, una de las bases, de Renacer, es la paridad, somos todos iguales, el día que hubiese, un presidente, o algo, todo cambiaría, porque empiezan, no sé, las jerarquías, digamos, es que acá, uno de los, un pilar fundamental, en Renacer, es la paridad, entonces, no tendría que ver, con lo que somos, nosotros somos todos iguales, nosotros el año pasado, estuvimos con Gustavo y Alicia, en el encuentro, y ellos estaban, o sea, a ver, ellos comenzaron con esto, hicieron una cosa tan grande, estamos todos tan agradecidos, o sea, es como, y ellos estaban con nosotros, como nosotros, estaban entre nosotros, todos juntos, todos todos, o sea, digo, esto, partiendo de eso, de ellos, sí, es una generosidad, aparte, porque ellos, están, ya son personas mayores, que han trabajado muchísimo, han viajado por un montón de lugares, han hablado con un montón de gente, o sea, digo, han hecho un trabajo, tan enorme, solamente para dejarnos esto, que es lo que Gustavo decía, ya está todo hecho, es verdad, porque realmente, y cada año, se suman lecturas, y vivencias, y cosas tan ricas, porque cada año, se va generando más, y más, a medida que van entrando papás, y esto es una revolución cultural, realmente, porque es la idea, digo, esto de entender, que no se termina nada, no se termina nada, empieza otra vida, yo la escuchaba a Anita recién, y digo, es real, real, uno siente que tiene, este para qué, tiene que ver con esto, el para qué, que nos dejaron ellos, yo realmente, muchas veces, he pensado, nunca, o sea, nunca hubiera imaginado, que mi hija partiera, antes que yo, nunca lo pensé, José Pina es mi única hija, y después que ella partiera, y yo poder hacer algo, maravilloso con eso, me emociona tanto, y me llena tanto el alma, porque yo digo, estoy haciendo un acto de amor en su nombre, o sea, ella no está acá, y yo puedo con eso, hacer una obra maravillosa, que es ayudar a otro, que sé que está pasando lo mismo que yo, entonces, eso realmente, es algo que, que superó, todas mis expectativas, como, como ser humano, porque yo nunca, me lo imaginé en mi vida, yo nunca me imaginé, esta vida que tengo hoy, nunca, y, y realmente, yo siempre que pienso algo, cuando me dicen, y que le preguntarías, yo le preguntaría, José, ¿estás conforme? ¿Estás contenta con esto? Claro, ¿estás bien lo que estoy haciendo? Y antes me lo preguntaban, y más, y ahora digo, ¿estás bien lo que estoy haciendo? Lógicamente, porque me lo demuestra, ver papás que llegaron a renacer, que no podían decir el nombre de sus hijos, porque lloraban, no podían hablar, a veces la sonrisa de algún papá, cuando vos ves la primera sonrisa, es fantástico, a nosotros nos llena el alma eso, ver la evolución de esos papás que llegaron, que realmente no podían decir ni sus nombres, ni hablar, ni el de sus hijos, ni nada, no podían hablar, y verlos hoy, no solo hablando, sino ayudando a otro, participando, haciendo cosas, o sea, porque es inmediato, el día que ese papá, ya se siente un poquito más fuerte, el abrazo que le da a uno, que por más que no esté tan preparado, pero ese abrazo es, es transformador, total, 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 por eso no es nada raro, no es nada tan complicado, o sea, es tan complejo como tan simple, porque en realidad, claro, es como una cosa que se da, pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que el mensaje más importante de Renacer es la esperanza, porque cuando uno se encuentra en ese momento, en esa noche oscura que decimos nosotros, a partir de ese, al otro día, que somos esos papás del día después, ese papá del día después, no sabe, no sabe a dónde ir, no sabe qué pensar, no sabe para qué hacer, y nosotros lo que le podemos decir a ese papá, es que hay esperanza, de que se puede, porque hay un montón de papás que pudimos, y eso es, a mí me parece que es, el mensaje principal, después bueno, un montón de cosas que sí, hay que comprometer, pero se puede, se puede, cuando uno, si uno quiere, y uno elige este camino, se puede. Nos vamos quedando sin tiempo, la verdad que se nos volaron los minutos, esperamos que puedan volver, porque nos queda un montón para charlar también, nos quedan un montón de preguntas, pero para repetir, y para que quede claro, quizás algún teléfono de contacto, o página, como se pueden, si quieren participar, alguien, Grupo Renacer, Wordpress, así se llama el Renacer, punto com, sí, así se llama la página, de Renacer a nivel mundial, o sea, ahí hay, toda la información, están, los teléfonos de contacto, de todos los Renacer, que existen en el mundo, ahí hay, libros, hay charlas, hay un montón de cosas, para poder, y si no van, están nuestros teléfonos, sí, sí, de todos modos, bueno, este sábado pasado, tuvimos reunión, así que ahora en 15 días, nos reunimos, el otro, el que viene, no, el otro, en realidad, esta vez, es el segundo, pero en el parque, igual, si se acercan, los chicos saben, ahí en el parque saben, y lo ponen en la agenda, del parque de las naciones, siempre en nuestras reuniones, excelente, en la secretaría, que nos, son súper amables, con nosotros, son amorosos, y nos prestan un lugar, hermoso, hace ya, a las 6 de la tarde, a las 18 de la tarde, a las 18 a 20, son dos horas, eso fue llamático, todo, por supuesto que sí, algo para compartir, hay una placita también, que es la plaza de los frutales, que ahí, nosotros hacemos una ceremonia, muy linda, que es plantar, este año, plantamos uno, porque en realidad, veníamos plantando, y se llenó, y ahora plantamos uno, por este año, en el aniversario, en nombre de todos los hijos, o sea, es esto de, ver continuar la vida, ¿no? en ese crecimiento del árbol, la placita de los frutales, es de Renacer, que nos dieron a nosotros, ese espacio, claro, así que a veces, cuando el clima lo permite, también nos vamos ahí, a compartir, sí, es la placita, que se ve por la Pampa, la entrada por la Pampa, por la Pampa, está ahí, cuando entran por ahí, ahí van a ver el logo de Renacer, y esa es la idea, yo no he prestado atención, voy a ir atento entonces, ya la próxima es que va, bueno, compañeras, muchísimas gracias, gracias a ustedes, por favor, vamos a hacer un pequeño corte, y ya volvemos, con el cierre, para pasar, para pasar a la siguiente canción, bueno, un poco estábamos pensando, antes del programa, en canciones que tengan la palabra Renacer, y se me ocurrió, en la imaginación, esta canción de Gustavo Cerati, que se llama Amor Amarillo, el primer álbum de Cerati, así que bueno, vamos a escucharlo, bueno, estamos de vuelta, ya para hacer el cierre, tenemos algunos mensajitos, no sé cuántos habían leído, cuántos no, creo que llegó uno ahora, de Lea, de Villa Mercedes, Leandro de Villa Mercedes, la frase de Fawki 2017, nos manda, ni tú, ni yo, ni nadie, golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas, mientras avanzas, hay que soportar, sin dejar de avanzar, así es como se gana, los escucho siempre, un gusto verte amigo Juli, le mandamos un beso al compañero Lea, que pronto lo vamos a ver, gracias Lea, te quiero, bueno, ha sido un programa hermoso, se nos voló otra vez, otro programa de Alto Mambo, les volvemos a agradecer, que al final nos colgamos charlando, porque hay un montón para conversar, y bueno, sí queda la invitación disponible, para cuando quieran, bueno, no, los agradecidos somos nosotros, las agradecidas, porque necesitamos un poquito, de difusión, del trabajo que hacemos, pero, este, porque queremos que llegue a más gente, más papás, queremos que todas esas personas, porque es como decimos, nosotros querríamos que nadie más ingrese a nuestro grupo, es un grupo al que no queremos que vaya gente, pero sabemos que es la vida, y que ocurre, y que van a seguir habiendo papás nuevos, todo el tiempo, porque es parte de la vida, entonces queremos que, queremos que ese camino que les toca vivir, al menos, sepan que no están solos, que estamos para acompañarlos, que se hace un poquito más liviano, estando con gente que ha pasado lo mismo, y que puede, y con Renacer, que nos da estas herramientas que tenemos, para poder seguir, entonces, es esto, es que sepan que estamos, para cuando nos necesiten, si nos necesitan. Bueno, yo el sábado, el sábado voy a ir. Te esperamos. Entonces, ¿sería el sábado cuánto, ya, la próxima reunión? Sí, es el sábado 26, el sábado 26, el sábado 9, me parece. Sábado 9, sábado 9, exceso. No, noviembre, las 18 horas, en el Parque de las Naciones, en la Secretaría del Parque de las Naciones, si van al Parque de las Naciones, y preguntan, ellos saben, ¿a dónde estamos? Sí, sí, así que, bueno, acá estamos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos también a Radio La Bulla, que siempre pone el espacio, Mati, del otro lado, operando, bancando siempre los trapos. Recuerden, si alguien quiere hacer algún aporte solidario, este es un medio comunitario, que se sostiene con el aporte de sus oyentes, en labulla.org, barra, hacete socie, ¿no, Mati? Bien. Bueno, muchas gracias a todos, y nos vemos el próximo lunes, iba a decir el próximo miércoles, con el programa número 44 de Alto Mambo. Alto Mambo, así que el lunes que viene nos esperamos de vuelta. Próximo cumplirá mayoría de edad. Nos pusimos a pensar imaginando utopías, fuimos poblando nuestro entorno con luces y era bueno.